Cuando tenía 15 años Se vino para el gabacho En busca de un buen trabajo Hoy la vida le ha cambiado En un sueño desde niño Llegar a tener caballos Ahora el sueño se ha cumplido Porta los mejores cuacos Españoles importados De esos que nacen bailando Y de allá de Costa Rica Trae Iberoamericano En los concursos de baile Se lleva a los primeros lugares Trae muy buena caballada Hay buen equipo con Daniel Torres Carnaval de San Jalisco Donde disfruta más sus caballos Le gusta jalar la banda Y con tequila Todo brindando Escondido JT Se llama el rancho Ayer no planos esperamos Por ahí anda el consentido Al que le puso becario Le gusta mucho bailarlo Un españolito bayo Con orgullo es de Jalisco Hay recuerdos cuando niño Siempre ayuda a un buen amigo Porque es muy agradecido Con el verde le hizo engaño Y en la vida hay que buscarle Aquí le diré una clave Jotas de las iniciales Su pasión son los caballos Y no es catima para comprarnos Con su amigo Daniel Torres Hay más de veinte Que andan topando De botita y de sombrero Porque ranchero Y de a caballo Lo respeta mucha gente Porque es humilde Y viene de abajo Escondido JT Se llama el rancho Puro Jesús Uriarte Ánimo viejón de oro